Si pudiera convertirme en Overflow, estaría mucho más fresquito. ¡Allá vamos! ¿Qué haces? ¿Te cuento una cosa? La abuela me llevó al médico porque una vez cogí una moneda y... ¡Qué calor! ¡Hemos llegado ya! ¡Quiero irme a casa! Estoy sudando, me duelen los pies, me pesa la mochila. ¿Cuándo vamos a llegar? ¡Giro un zumo! ¡Lo pillo! ¡Hace calor! ¡Tu mochila pesa y quieres un zumo! ¡Jolín! ¡Es que no callas nunca! ¡Me has gritado! No te he gritado. Mira, Simon, hace calor y yo... Anda, déjame que te ayude con la mochila. Por favor, déjame. ¡No! ¡Déjame, Gritón! ¡Mi mochila es especial! ¿Crees que puedes tocar las cosas de los demás? ¡Pues no puedes! ¡Quiero un zumo! ¡Eh, espera! ¿Corporación Billy Billones? ¡La abuela me con el zumo! ¡Quiero un zumo! ¡Con mi mochila puedo transformarme en robot! ¡No! ¡Me estás escuchando! ¡Quiero mi zumo! Lo siento muchísimo, chiquitín. Aquí no tenemos zumos. Pero tenemos un montón de helados. ¡Los adultos tenéis que hacer más caso a los niños! ¡Simon dice! ¡No quiero helado! ¡Ah! ¡Simon, no! ¡Se supone que hoy no iba a hacer de canguro! ¡Simon dice! ¡Dadme mi zumo! ¡Ningún adulto me hace caso! ¡Lo quiero ya! ¡Estoy harto de que me digan lo que tengo que hacer! ¡Recorcho! ¡Ahora tenéis que escuchar lo que Simon dice! ¡Oh! ¡Eso sí que es una buena pataleta! ¡Y solo por un zumo! ¡Será mejor que lo detenga antes de que convierta en zumo a alguien! ¡Simon! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate esa mochila ahora mismo! ¡Vas a hacerle daño a alguien! ¡No voy a hacerte caso, gritón! ¡Eres malo! ¡Fuera de mi amor! ¡Ultrafatada! ¡Yujú! Oye, ¿puedes poner a la gente a salvo? No puedo pegarle a Simon. Tiene seis años. Es un niño pequeño. ¡Hora de pasar al modo ultra distracción! ¡Eh, Simon! ¡A que no me pega! ¡Ahora veas! Los niños siempre caen en estos trucos. ¡Bebes! ¡Simon dice para! Este día en el salvaje oeste es oficialmente horrible. ¿Sabes? Tampoco hace tanto calor. ¿Qué dices, cielo? Acércate un poco más. Decía que no hace tanto calor, una vez que te acostumbras. No sé qué opinas, pero yo necesitaba descansar un poco de mis nietos. Les quiero, pero ese Simon es un auténtico pillo. Sí, te entiendo perfectamente. Ben es muy travieso a veces. ¿Qué has dicho, cielo? Vas a tener que acercarte un poco. Oye, Ryan, ¿te van los móviles? Los móviles molan. ¡Simon, vuelve aquí! ¡Oh, hoy tengo mucha sed! Será por el calor, ¿no crees? ¡Simon, vuelve aquí!